Todo esto, alguien se pidió licencia en el conurbano, mejor dicho, conurbano ampliado, en Campana, ¿no es cierto, Cancelare? Efectivamente, estamos hablando de Sebastián Abella. Es un intendente de Juntos por el Cambio, intendente de Campana, que se tomó licencia ¿para qué? Para esto, para ir a correr al TC. ¿Y a quién dejó? Dejó a su hermana. Pero es funcionaria, concejal. Es la primera concejal y es ahora la intendente interina. La primera en la línea de sucesión. Elina, Elisa, Abella. Efectivamente. ¿Vieron cuando nosotros decimos los varones del conurbano, el perónimo feo, malo? Bueno, todos hacen lo mismo en este caso, el señor Abella. Y además, la oposición le está diciendo, los cartelitos que estamos viendo en el autito de carrera que vas a correr por dos jornadas, tienen auspicios de los proveedores de Campana. ¿En serio? No, no puede ser tan desprarijo en eso. ¿Están diciendo esto en el Consejo del Liberante? Sí, hemos de cerca el caso. Mientras tanto, hay un dopesar.